Aún queda un par granos de sal que el mar ha debido olvidar Al ras de tus labios pastel, la espuma los viene a rozar Pero recuerda que este mar y el cielo partirán Entonces busco ver el mar en tus ojitos que titilan Ahí veo el mundo al revés que se aleja de mi orilla Trazos de cielo verde y gris en tus ojos violatinos Cuando se adormeció aquel volcán, la nieve gris cayó Yo también quisiera dormir, pero no es hora de soñar Aún queda mucho sol aquí, más tarde atardecerá El cielo, el mar y mi querer no quieren perecer Recuerdas la noche de abril, buscando una estrella fugaz Después de una tarde así, llega un crepúsculo ideal El aire te sintió partir, un souvenir serás La espuma ha perdido calor, las olas cambian su latir Incluso el sol se asustó, la última nube vi huir Como si el mundo y su color durmieran junto a ti Cuando se adormeció aquel volcán, la nieve gris cayó Cuando se adormeció aquel volcán, la nieve gris cayó Unión, la nieve gris cayó